...de atención telefónica. Le informamos que para garantizar la seguridad y calidad... Buenas tardes, la tienda Antonio Díaz, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Eh? Sí, dígame. Buenos días, mira, llamo desde Requena, ¿eh? Sí. Que yo soy de ahí de la Caja Campo. Sí, dígame usted, caballero. Nada, pues quería saber dónde están las perras, si las tiene usted ahí o dónde están. Que están aquí ya en el bar diciendo que la Caja Campo, que ya no es Caja Campo, que es Caja del Mar de esas, ¿eh? No. Él llama a la telefónica, ¿eh? A la información, para ver dónde estaban mis perras. Y ellos dicen que, dice, nosotros no sabemos dónde está su dinero, caballero. Digo, pues... Díganos su DNI, por favor. ¿Eh? El DNI lo tengo en la otra chequeta. Díganos su DNI, si es tan amable, por favor. Es que no lo tengo aquí, lo tengo en la otra chequeta. Su nombre para... Fernando, Fernando. A ver, vamos a ver. Yo lo que quiero saber, ¿eh? Si las perras mías, lo que yo tengo en la caja, las tienen ustedes ahí o dónde están. No, 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 mire. Porque estos hay en los jubilados. Dicen que han cambiado de... de yo no sé lo que han cambiado, que ya no son los mismos. Y claro, yo, mi mujer está ahí con el miedo, ¿eh? Que a ver si vamos a ir un día, que nos tenemos ahí la paga, vamos a ir un día a echar mano de las perras y ya no estén. No, por eso puede estar usted tranquilo, señor Fernando. Diga. Caja Campo sigue siendo Caja Campo. Pero, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos Caja Mar, es decir, mire, la única diferencia es que Caja Campo y otras tres entidades más se han agrupado en un grupo cooperativo. ¿Eh? ¿De la cooperativa? Ese grupo, ese grupo cooperativo... Yo soy socio de la cooperativa de los pedrones, pero tampoco sabe nadie da. Vale. Permítame explicarle, señor Fernando. Sí. Se han agrupado en un grupo cooperativo. Ese grupo cooperativo está formado por Caja Mar, Caja Campo, Caja Rural de Casinos y Caja Rural de Albalaz. Casino. Entonces, esas cuatro entidades han formado un grupo cooperativo. Pero no te... Pero cada entidad... Sí. ...sigue funcionando por sí misma. Pero, ¿dónde está lo mío? Yo quiero saber dónde están las perras. En Caja Campo. No, no, porque, cabreado, que mi mujer me está todo el día ahí encima de mí, con un martillo, diciéndome que vamos a echar mano y no están las perras, vamos a echar mano y no están las perras. Ayer fui al banco, fui al banco y dije, a ver, sacarme lo mío, que me saquen las perras que tengo, me siento allí en una silla, lo cuento y si está todo lo devuelvo. Y me dijeron, no, venga usted el lunes. Digo, ya está claro. No lo tienen. No tienen las perras. Es que no las tienen las perras. ¡Ay! Y estoy yo con la tensión, que me va a dar a mi algo, que no están las perras. Y yo llevo toda la mañana, mira, que estoy yo, que estoy con lo mío y ¿sabes tú lo que pasa? Que no están las perras en ningún sitio. Señor Fernando, eso no es así. Yo la pregunta que quiero hacer, las perras tiene usted. Dígame que sí, me quedo tranquilo. Señor Fernando, su dinero sigue en Caja Campo. Su dinero no se ha movido de Caja Campo. Pero si no lo tenían querido yo esta mañana, ayer, ayer por la mañana, a por él. Y le digo, sácamelo, sácamelo. Si está todo. Si me dicen, usted tiene tanto, yo lo cuento allí en una silla, lo devuelvo otra vez y ya está. Simplemente contarlo, a ver si está lo mío. Y me dijeron, no, vuelvo a usted el lunes. Digo, estos han ido a curar furgoneta o algo, a por perras, a donde estén ustedes. Y yo quiero saber si ustedes tienen ahí las perras. Está lo mío, lo mío. Vamos a ver, señor Fernando. Sí. Su dinero, su dinero sigue en la entidad. ¡No! No te lo estoy dejando. Pero permítame, pero permítame por favor explicarle. La única diferencia es que, dependiendo del volumen de dinero que usted tenga en la entidad... ¿De quién? Dependiendo del volumen de dinero, de la cantidad de dinero que usted tenga en la entidad, ese dinero debe solicitarlo con un día o dos días de antelación. Es decir, le pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? A ver. Si usted, por ejemplo, quiere sacar 100.000 euros... ¡Uy! ¡Los no tenemos tanto! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Pero para qué tanto! ¡Para qué tanto! ¿Me permite, por favor, señor Fernando? Sí, sí. Simplemente es por ponerle un ejemplo. Ah, digo, eso es mucho. Si usted quiere, por ejemplo, sacar 100.000 euros, esos 100.000 euros, esos 100.000 euros debería siempre pedirlos con un día o dos días de antelación. Sí. Ya que eso supondría un desfase en el dinero que tiene la oficina preparado, preparado para el suministro de sus clientes. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere sacar el dinero que tiene en la caja, simplemente tiene que solicitarlo con un día o dos días de antelación en función de lo que le soliciten en la oficina. Y la oficina no tendrá ningún problema en facilitarle la cantidad de dinero que usted le solicite. Pero su dinero, le insistimos, sigue en caja campo. Lo mío. El dinero no ha desaparecido de allí. Pero un momento, Palmira, ¿te quiere hacer el favor? ¿Te quiere hacer el favor que estoy hablando yo con este hombre? ¿Te quiere hacer el favor que dice que sí que están? ¿Eh? Que está aquí la mujer diciéndome, dándole a la cabeza que no está y que no está y que no está. Y nos va a dar ahí. Mi mujer está con la pastilla ya de los nervios, ¿eh? Porque tiene spread ese. Y yo también. Entonces, pues eso. Y yo sé que usted me está hablando, pero no me estoy enterando de nada. Si ustedes son de los mismos, ¿son los mismos? Sí, efectivamente, somos los mismos. Es decir... ¿Pero van a venir ustedes a mi casa a explicármelo? Porque la otra vez vinieron de la caja, porque yo soy de la caja de rueda de toda la vida, vinieron de la caja, se sentó ahí, Alfonso, comieron allí, en fin. Que yo, si usted se viene a mi casa una tarde, mi mujer hace cachulí o apancho o lo que sea, y comemos y me lo cuenta bien. ¿Sabe? Pero que ya le comento. Simplemente pase usted por la oficina, si quiere, yo le tomo nota, desde aquí le tomamos nota. Pero van a venir. Permítame un momento, señor Fernando. Si quiere, nosotros desde aquí le tomamos nota de su teléfono y de sus datos, y desde la oficina se ponen en contacto con usted para darle cualquier tipo de obligación que usted precise. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué? Díganos, por favor, si es tan amable, su nombre y sus dos apellidos. Fernando, espera. Fernando, ¿qué más? Espérate, espera un momento, ¿qué dices? Palmira, que no les diga nada. ¿Por qué? Si son los del banco. Que dice que no les diga nada, o sea, que nos engañen, por teléfono. ¿Pero qué no te van a engañar, pero si estoy hablando con el muchacho? Pero, entonces, no... ¿Claro? Si me estoy hablando con el muchacho para que le dé unos gatos, ¿no le está pidiendo que no le dé nada? ¿Pero qué no le voy a dar nada? Si va a venir... Dice mi mujer que no le dé nada. Nosotros desde aquí solo le vamos a pedir su nombre y su teléfono para que la oficina se ponga... Pero a ver si me van a quitar alguna perra también. Pero... Del gasto. Pero no hay ningún gasto, caballero. ¿No? No, no, no. Que cobran comisión por todo, a ver si van a... A cobrarme. Entonces, ¿que vaya yo al banco otra vez? No, 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 no. ¿Qué hago? Le estamos diciendo que nos facilite usted su nombre y su nombre. ¿Es que no quiere mi mujer? Entonces ya nosotros desde aquí no podemos hacer otra cosa. Pero lo mío está ahí. ¿Lo tienen ustedes? Sí, efectivamente. ¿Cuánto hay? Su dinero sigue encajando. No, esa información por teléfono no se le puede facilitar. No. ¿Pero está todo? Su dinero no ha sufrido ninguna variación. ¿Te lo ha sufrido qué? Que no ha sufrido ninguna variación. ¿Variación? Variación. Que no hay, que no hay ninguna variación en su dinero. No hay nada. Simplemente... ¿No hay nada? No, yo no he dicho eso. He dicho que su dinero no ha sufrido ninguna variación. Que si usted antes tenía 10, ahora sigue teniendo 10. ¿Solo? Es decir, que no ha sufrido variación ninguna. Ah, que lo que tiene que estar está... Que lo que tenía usted antes, lo sigue teniendo ahora. Ah, es que... Es decir, que no hay variación ninguna, que no ha cambiado. Es que, ¿sabes qué pasa? Con todo esto, hemos recibido una carta de ahí. Sí. Y abajo ponía caja a mar y arriba caja a campo y ponía en un cartel. Ponía un papel que ponía... Debe haber. Debe haber. ¿Cómo que debe haber? ¿Tiene que estar? No, no, no. ¿Tiene que estar? ¿Cómo que debe haber? No, caballero, permítame... ¿Cómo que debe haber? Debe y haber. Son dos conceptos distintos. No, ¿cómo que? ¿Que no lo saben? ¿Sí está? Claro, y es que nos ponemos nerviosos porque ya estamos en una edad que... ¿Cómo que debe haber? ¿Qué ha? No, no, no. Debe haber no. Permítame, caballero. Sí, sí, sí. Ponía debe y haber. Sí. Debe haber. Ah. Sí, pero esas son dos columnas diferentes. Está la columna del debe y la columna del haber. Pero si debe haber, ¿qué vas a deber? Pero, por favor, permítame, porque si usted no nos deja que nosotros... No, no, pero es que estoy yo con lo mío. Pero sí, 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 pero es que desde aquí lo que intentamos también hacer es tranquilizarlo. Sí, pues... Pero si usted no nos deja hablar, por mucho que nosotros lo intentemos, es imposible. A ver, yo es que ahora tú me lo dices a mí y yo ahora sí lo tengo que explicar a la palmira, ¿sabes? Pues si quiere pónganos con su mujer y nosotros lo explicamos a ella. No, no, pero si usted no nos deja... No, no, pero si es un gasto peleón que no hay manera que pueda con ella. Que no quiere, que no quiere. Pero si usted no nos deja, nosotros no podemos hacer nada. Venga. A ver, debe haber. Mire, mire, esas son dos columnas. Está la columna del debe y la columna del haber. Sí. La columna del debe son los gastos que usted haya podido tener en su cuenta. Si esa columna está en blanco quiere decir que su cuenta no ha tenido ningún gasto. Nada. La columna del haber es el dinero que usted tiene en su cuenta, los ingresos que hay en su cuenta. Lo mío. Efectivamente. Entonces, debe haber no es que usted tenga que tener, sino el debe es los gastos que usted ha tenido en su cuenta y el haber son los ingresos que usted ha tenido en su cuenta. Ah, cambia. ¿De acuerdo? Claro, es que viene el papel y dice debe haber. Digo, ¿ustedes estos no lo saben? No, no, no. Columna del debe... Estos no lo saben, si está bien. La columna y columna del haber son dos conceptos diferentes. Ya, ya. Entonces, no se ponga usted nervioso por ese motivo, porque no hay por qué. Eso, lo mejor que puede hacer ante todo eso siempre es o bien ponerse en contacto con nosotros. Bajaremos desde aquí, le damos la explicación pertinente como estamos haciendo ahora, o se va usted a la oficina y en la oficina le dan cualquier tipo de explicación que usted requiera, que no hay ningún problema. Muy bien. Muy bien. Pero antes de perder los nervios, siempre es conveniente... Sí, en la palmira, la palmira, la palmira. No, tú no sabes lo que llevo yo con la palmira, que yo 40 años ya, 45 va a ser, 40, sí. En el 73, 80, me salió el hijo, el mayor, y sí, sí, por ahí. Tú no lo sabes lo que es eso. Tú no lo has conocido. Algo, algo, oh, 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 oh. Soportar eso. Tú lo sabes, un martillo con pesones encima, la cabeza dándome el latamar todo el día. Ala. Pues nada, bonito, gracias, ¿eh? Iré a la plaza y que me lo expliquen ahí. Pero señor Fernando, lo que usted precise, de verdad, póngase en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Y desde aquí, las explicaciones que usted necesite, tanto desde aquí como desde su sucursal, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ¿eh? ¿Dejaste algo más, señor Fernando? Nada, 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 ¿te parece poco? Nada, nada. ¿Eh? Gracias por tu llamada, caballero, buenos días. No, no, me has tranquilizado, ¿eh? Muy bien, gracias. Me ha pasado, me ha pasado. Buenos días. Ala, pásalo bien, ¿eh? Ala. Buenos días. Ala. Ala, pásalo bien, ¿eh? Para el lado de la camisa, al aire, caballero, 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 caballero.